aloha hoy vamos a probar una nueva cámara y la tengo aquí probablemente ya saben cuál es porque están viendo el título de este vídeo pero está aquí y todavía no lo he probado tachán dji osmo action 5 aparte de la cámara enviaron un montón de accesorios que vamos a intentar probarlos todos hoy 1 2 3 4 5 6 7 probablemente todo lo que necesitaríamos para hacer vídeos en bicicleta arnés es base para montar en la bici accesorios de micrófono más bases para encender y apagar la cámara creo y un micrófono que funciona con la cámara directo este que nos enviaron es adventure combo como un combo que trae ya les muestro que trae que al abrirlo trae dos cajitas uno dice accesorios y otro dice osmo action 5 pro y también trae un selfie stick pero vamos a lo más importante la cámara porque esto no es la cámara todo lo nuevo huele buenísimo porque aquí tenemos la cámara este es el case protector que da también más opciones para cómo montarlo y qué más trae aquí esto para pegarlo en un casco donde quiera gancho de la cámara la otra caja o esto es traer dos ganchos uno más alto uno más pequeño y como este es el combo de aventura trae tres baterías y todas están cargadas porque el secreto de hoy es que ya había destapado la cámara para ponerla a cargar solo que no la ha usado no la usa la cámara la vamos a estar probando en varias circunstancias hoy la vamos a probar en la montañera y estoy por primera vez en un parque para mountain bike y tengo miedo hay varios aspectos de la cámara que me parecen interesantes y estos son uno de los que más me llamaron la atención sensor de nueva generación que ofrece mejor imagen en diferentes condiciones como por ejemplo poca luz lente de ángulo ultra ancho con control de mejora de la distorsión estabilización horizon steady tomas siempre niveladas sin importar lo extremo del movimiento sensor de temperatura asegura imágenes claras y colores precisos incluso de noche y el primer accesorio que vamos a probar es este y de hecho es mi favorito porque es el que he usado todo el tiempo la monta que va en el pecho y esta segunda base que se monta en la bicicleta para conseguir tomas brutales algo que me gusta mucho de este sistema es que uno puede colocar la cámara y quitarla súper fácil ya sea aquí en esta base o en la de la bici porque vamos a ir probando la cámara con el micrófono de la cámara ningún micrófono externo ni nada por el estilo y yo no estoy rodando solo porque después vamos a estarlo probando con el micrófono para que ustedes vean la diferencia porque a la gente salta aquí pero yo no voy a sentar yo no voy a brincar esto mierda es algo y y y y bueno sesión de mountain bike terminada yo no sé nada de mountain bike soy novato eso que vieron fue ayer después de haber dicho esto pero necesito que alguien me explique y me dé algunos tips de esenciales de mountain bike, alguien por ahí? yo se toque unos amigos y van hoy a un parque de mountain bike y qué mejor escenario que para probar la cámara no ven que estoy como más papeado porque es más gimnasio no miren me prestaron peto se llama esto peto ok peto estoy con la panita marilí pedro ellos van a ser mis profesores hoy aquí pueden ver a pedro ya enseñándome alguno de las técnicas para agarrar curvas porque es lo que siento que más me da miedo ok cuando tengo que echar el cuerpo para atrás y para adelante esto es un parque que se llama winter park usualmente un invierno para snowboarding y esquí pero en temporada de verano se usa para hacer mountain bike y alquilamos unas rodilleras también y aquí me explicaba un poco de cómo es que debería frenar y cómo posicionar el cuerpo lo que cuando empezamos a rodar está súper asustado súper cargado de ir muy rápido tengo que frenar la vaga rasuave, la vaga rasuave no mamacuevo no ok qué mierda amortiguaste todo verdad como que amortigué por el agua y eso me salvó No, me cagué fuera de lo que vi, esta mierda yo Para el agua, weón Estoy cagado atrás, un poquito No sé ni qué dice mal Todavía te está dando miedo el tema De salir de la curva Porque no tienes visión hacia afuera Entonces, por ende, como no tienes visión, si agarras mucha velocidad Aquí, marico, no sacas la vista aquí Te quedaste fue viendo la salida del trail y te fuiste Ok, postura de ataque, cuerpo a dos Exacto Lo mismo, Francisco, antes de la curva Los pies Si la curva no es tan rata Lo haces un pelo menos, eso Y métete cuerpo completo, exacto Posición de ataque Bien, bien, bien Lánzate, lánzate, no hay miedo No hay nada Bien, bien, bien Cuerpo de ataque, ayuda a los brazos Eso Vamos así, ayudando a la bici Ok, viene la curva tuya Postura Cuerpo de ataque Bien, cuerpo de ataque Bien, marico, bien Bien, eso es todo Ay, papá, tenemos bicicleta de enduro Suéltale Abierta, suéltale Para que te puedas agarrar Suéltale, exacto Arriba, arriba Vete por arriba Bien, no tengas miedo Por ahí igual Marico, qué postura tan brutal, bro Esa Yeah La misma, la misma Síguela Ahí hay una curva Déjate llevar por el vuelo La otra, lo mismo Síguela Síguela Brinca Brinca en esta, métele Yeah No, marico, relajado Va súper bien Para que tengas la postura Un poquito más atrasada Buena, Francisco Buena, buena, buena Salvaste, síguela Bien, bien, bien Bien Buena, brother Bien Postura Siempre mantén la postura Vamos, más agachado Más hacia el volante Frena Bien, bien Buena Total, brother Vamos bien Vamos bien Me gusta esta velocidad Postura Cuerpo hacia atrás Un poquito Controlado Esa es tu curva Vamos Bien Como quien dice Te lanzas con la curva ¿Sabes? Te metes al volante Con la curva Eso Bien Bien Mira lejos Mira Mariví Estás haciéndolo burda de bien Muy buena Eso, eso Anticípala No le esperes Anticípala Muy bien Bien Eso Uf Buenísima Buenísima Esa es la postura Mosca Marico Lo puedes tocar Pero que sea antes de la curva Pues Y vas muy rápido Eso Bien Buena, buena, buena Esa es la curva Ok Posición de ataque Ligero en el volante Posición de ataque Hoy también uno se cansa muchísimo A pesar de que uno no está como pedaleando Para subir Pues la posición de estar como flotando Para absorber toda la vibración Así que uno se canse Horrible Y más si uno nunca ha hecho en Montomérico Así que mi respeto a los que hacen Montomérico No sé si vean Pero así es como quedó la cámara Sobrevivió Ok, volvimos Ya Ay, coño Ya cargó suéter de luz Y está frísimo Debe estar como a 40 Fahrenheit No, un poquito más Entre 40 y 50 Pero está bastante frío En total creo que bajamos tres veces la montaña Y esta fue la última vez Ya estaba bastante mojado Y me daba miedo agarrar mucha velocidad Y aparte muy frío Las manos frías Quedaba uno ciego con el barro Y el agua cayendo en los lentes Siguen vivos En realidad agarré bastante Y probablemente pueda hacer otro video Casi que solo de este día Si creen ese video Me avisan en los comentarios Sorry, Lulu Ensucio tu suéter Luego de que terminamos Me di cuenta De que no traje suficiente ropa para esto Tienen que traer casi que una muda completa Había planeado con Pedro Que íbamos a hacer una carne Así que bueno Él llevó casi que todo Yo solamente llevé el fogón Con la bombona Por cierto Le quedó buenísima a Pedro La carne Y gracias por haberme invitado A la rodada Estuvo brutal Lo más loco que he hecho hasta ahorita Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ahorita vamos a salir a hacer el Grab a Bike Y vamos a probar Los accesorios de Road Cycling Este control que se llama el GPS Bluetooth Remote Controller Creo que lo voy a poner en el manillar Si nos damos cuenta si la cámara está grabando o no Y la cámara de hecho ayer se me cayó Pero feo, feo Sobrevivió Solo que tiene como un rayonazo por aquí Algo nuevo en la Action 5 Pro Es que las dos pantallas son OLED Lo que significa que es una pantalla mucho más brillante Y también tienen una opción que se llama Always On Que solo muestra la información esencial durante las grabaciones Y que también ayuda en la noche evitando interferencia de luz Y el micrófono al ser parte del mismo ecosistema Se conecta muy fácil Además que muestra los niveles de volúmenes Para evitar saturación del audio Y al mismo tiempo los niveles de batería Entonces vamos a probar también en la rodada de Gravel El selfie stick Ok, ahorita estamos con el audio de la cámara Sin ningún micrófono externo Que para mí es muy bueno Yo siempre he usado esta cámara Bastante, rodando así Simplemente con el micrófono que trae Que obvio, a veces hay mucho viento Y pues ya se va a ver afectado Igual para mí me ha funcionado Pero en tal caso de obvio querer un audio mucho mejor Pues voy a encender ahora el micrófono de DJI Que me parece brutal Y bueno, supongo que es parte como del ecosistema de DJI Que funcione tan genial Pero bueno, vamos a encenderlo Y debería conectarse automático Así que van a escuchar ustedes la diferencia El micrófono encendido Espero que se conecte Aló, 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 aló Ya está conectado Sí Y ya veo que ahí muestra como una barrita de los niveles del audio Lo voy a poner en el strap de la cámara Ok, esta es la parte que descubrí en estos días Y me parece muy cool Porque ya van a ver por qué Voy a hacer varias tomas Lo voy a juntar todo Incluso las fotos que aparezcan atravesadas Fueron tomadas con esta cámara Creo que antes las fotos eran 9 megapíxeles Y ahora es 40 megapíxeles O deberían ser fotos buenas Lo que van a ver va a parecer que lo hice todo de una vez Pero es que pasé varias veces ¿Estás listos? Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Solo hay algo que nos falta probar Que según es uno de los cambios más grandes Y es grabar en la noche ¿Qué mejor que hacer esa prueba que... En la fixie Probablemente se preguntarán Pero Francisco No se ve tan brutal para hacer de noche Lo que pasa es que todavía no he activado El modo que se llama Super 9 Este es el modo normal de video Sin embargo Podría servir Pero déjenme y les muestro Voy a pararme para que no haya cambio de luz Pero ok Miren como se ve el fondo ahorita Yo me veo bien porque bueno Tengo la luz Aquí de frente Pero miren como va a cambiar todo Cuando lo ponga en Super 9 Normal Super 9 No sé qué hace la cámara Pero sí se ve la diferencia Ahorita les voy a mostrar mitad y mitad Para que vean en comparación a la versión anterior A la 4 Hasta la 5 Para que tengan idea Ok las dos cámaras Este lugar está bastante oscuro El lado derecho es el Action 4 El lado izquierdo es la Action 5 Pro Y las dos están iguales 4K 30 FPS Rocksteady En White En White Ahora no sé Yo mirándolo aquí La diferencia es muchísima Miren yo no estoy ni me veo Miren What? En este momento Estoy en City Park De Denver Tenía mucho tiempo que no venía A este parque Y creo que afaltaron la vía Miren Francisco Del 2018 Por ahí estaría Estaría loco por tener Una cámara de estas Antes hacía muchos videos Siempre oscuro Porque hacía deliveries En invierno bastante Y se hace obvio De noche muy temprano Y grabar de noche es horrible Nunca se ve nada Uno siempre anda cuestionándose Si grabar o no de noche Pero esta cámara Ayuda bastante men Obvio aclara todo muchísimo Sin perder la idea De que se vea que es de noche A veces uno también quiere Que se vea oscuro Pero que se vea bien Me parece brutal Que DJI esté haciendo Esto Tratando de buscar soluciones A este tipo de problemas Grabar de noche Es complicado En cualquier cámara Brutal que pudimos En este video Hacer tres cosas Mountain Bike Gravel Bike Fixie Traté de mostrarles Como era esta la cámara En los tres tipos de bici que tengo Obvio hay muchísimas cosas Que se pueden hacer en esta cámara Cosas que probablemente Yo no probé aquí Todas las especificaciones exactas Todo lo que se puede lograr En la cámara Van a tener el link de ella Aquí abajo Yo tengo bastante tiempo ya Usando la Osmo Action De DJI Todo este año que pasó La grabé en la Action 4 Así que De aquí en adelante Vamos a estar usando esta cámara La Action 5 Pro Parece que es brutal No se quedan pegadas Súper fácil de usar el menú Es rápido A ver Uno cuando sale a rodar Lo que menos quiere Es estarse preocupando Que si la cámara está grabando bien O no A ver Uno igual siempre se preocupa Pero por lo menos uno sabe Que está consiguiendo La toma que uno quiere Nos vemos en el próximo video Seguimos con Rock Ride Con el día 3 de Rock Ride El video de hoy También sirvió para un descanso De esta rodada Que estamos haciendo Pero bueno Nos vemos en el próximo Que va a ser este fin de semana Gracias a DJI Por enviarme la cámara Gracias a ustedes Por estar siempre por aquí Mirando los videos Si son nuevos Si son nuevos Acuérdense de suscribirse Si no son nuevos Like, compartan Ustedes saben Que es lo que tienen que hacer Chao ¡Gracias!